Mariano está bien y es un niño que le vaya muy bien. Otro tema en competencia, Ceci. Otro famoso más. ¿Quién? ¿Cuál de todos vamos a hablar ahora, Carlita? ¿De cuál vamos a hablar? Porque no escuché. ¿Cuál? ¡Oh! ¡Cuándo! Es que esto yo no sé, no sé cómo calificarlo. ¿Cuándo es Cuándo? Cuándo es Cuándo y Rodríguez. Porque pasamos de un fin de semana idílico a una salida de madre, un enojo, un descontrol. Pero está animando. Que se mandó Juan David Rodríguez en una fonda. ¿Quieres ver lo que pasó y lo comentamos a la vuelta? A ver, a ver. Mira, después de esto venía el grupo Garras de Amor. La gente estaba esperando ansiosa, porque era como el show de cierre, digamos. El más importante es que la gente estaba esperando. Y la gente empezó a perder un poquito la paciencia con su show. Como que ya querían que, ya, pues que venga luego Garras de Amor. Entonces como que ya querían que él saliera del escenario. Y resulta que él reaccionó, ¿sabes? Así reaccionó. Yo quiero decir a todos los que están pifiando, que nosotros estamos acá para esperar a Garras de Amor, para que nos pasen bien. No sean... Pásenlo bien. Él... 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 Lo mutearon justo en el huevones, ¿no? No sean Ramones. Yo nunca había visto una cosa así. Si él estaba animando, decirle a la gente... No, no. Él estaba actuando, él estaba actuando previo... Antes de Garras de Amor. Previo a Garras de Amor. Él estaba actuando previo a Garras de Amor. Ya. Era como el telonero, no sé, antes de Garras de Amor. Y la gente empezó a pifiar, porque ya era tarde, querían ver luego a su grupo favorito. Y él perdió el control y... No sé si... No sé, en realidad... Yo creo que sí. Es raro, no sé, Willy, que... Bueno, por algo telonero también. No sé si uno trata así al público. No, no, no. Lo peor que puede hacer. Porque te echa a todo el público encima. Imagínate ahí, se nota que son miles de personas. Sí, po. Y lo peor que tiene... Yo cuando voy a actuar, o voy a hacer... Voy de animador de show de 40.000 personas, el público tiene que ser tu aliado. Sí, po. Jugar con el público, hacer... Sí, po. Doble de 10 tíos, tirar la taza, y de repente sale un curado. El curado te dice... Igual es... Ah, te sacas tus parlantes. ¡Ay, güey! Y tiráis la taza y... Dominallo, dominallo. Pero nunca he tenido ganas de hacer... O victimizarse. No, jamás, jamás. No, yo tengo la suerte, porque lo que pasa es que... Uno igual tiene ganas de... El público a mí es mi patrimonio más grande. Sí, te quiere mucho. Entonces yo tengo un respeto muy fuerte hacia la gente. Y siempre me va muy bien. Me va bien porque... Porque tengo una relación muy directa en el público. Me saco fotos, tiro la tarra y el escenario... Trato de... Y no es paciencia, es amor. No, no, y de repente... Amor. ¿Sabes que de repente las producciones ahí... Me pasó con Garras de Amor, por ejemplo. O sea, no con Noche de Bruja. Ya, seco. Que de repente vienen atrasados. Atrasados. Rellena, rellena. Rellena, rellena. Atrasados una hora y media. Heavy. Ya, Willy, vamos. Una hora y media arriba del escenario, güey, eres como un día entero. Ya, sí, sí. Y ahí tenés que empezar a hacer las tomas, güey. Pero en el caso de él, a mí me... En el caso de Juan David, que estaba claro. La gente estaba esperando a Garras de Amor en una situación similar a la que pasó ayer con Puchento en Puente Alto hace dos años, ¿se acuerdan? O al Festival de Viña. Que la gente iba a esperar al número siguiente. Entonces, el número que está entre medio, si no le gusta mucho, pifia. Yo creo que lo empezaban a pifiar desde la primera canción. Él lo subió a su Instagram ayer y puso, la verdad duele. Gracias por el apoyo a la gente que tiene sentido común. Y puso una declaración. Dice, alguien tenía que decirlo. Decirlo, mi respeto es al público, mi profesión es cantar, animar y entregar energía positiva. Obviamente no es obligación ser el gusto de todos. Pero cuando lo das todo y un grupo pequeño, igual que Felo, un grupo pequeño, un grupo pequeño, quiere infectar al resto y faltar el respeto a los artistas, me da cólera. Y nadie dice nada. Es por eso que con argumentos y convicción me defendí contra ese sector pequeño que pifiaba y no era a mí. Sino que estaban aburridos de esperar dos horas a los siguientes artistas. Pero eso no les da el derecho a intervenir mi entrega con todo mi corazón. Para que no esperaran escuchando mi música envasada. Pero el argumento no era el hueón, ¿no? Dice, mi repudio a los amigos, y entre paréntesis vuelve a repetir la misma palabra, que ensucian el ambiente con sus silbidos y no aprovechan el tiempo para jugar con sus hijos, cololear, comer o cualquier cosa. Si están aburridos, viva los artistas nacionales. ¿Qué opináis, Felipe? Lo que pasa es que yo creo que va a ir perdido. Porque el público, si empieza a pifiar, yo creo que lo que uno tiene que tratar de hacer es como encauzar eso. Como tratar de... Entiendo el enojo, ya viene su grupo favorito. Exacto, pero empezar como a contestarle del mismo tono, solo es pérdida. Es pura pérdida. Además, Juan David es artista, Juan David... O sea, ha estado en distintos escenarios, conoce exactamente cómo el público puede reaccionar. Pero no era el animador, sino que era... No, él estaba actuando. Por eso, por lo menos. Lo que pasa es que hay un tema importante, generacional. Yo creo que hay mucha gente ahí que no lo sigue. Pero no, yo creo que Garra de Amor... O gente que realmente no lo conoce. Pero Garra de Amor comparte público con Juan David, generacional. Si hubiese dicho Chris MG, tengo idea, ¿verdad? Chris MJ. Chris MJ, ya. Chris MJ, perdón. Yo te creo. ¿Cachai? Marcianeque, no sé, no tengo idea. Solfía, yo te creo. Además, si él mismo dice que fue un grupo pequeño, ¿por qué tratar así a toda la gente, si en realidad es un grupo pequeño el que está molestando? ¿Vale la pena? Exacto. Sí, es verdad. Yo creo que es mejor ahí una disculpa. ¿A nadie le ha pasado aquí? Oye. Que este va a ir de madre y después tenés que pedir disculpas. Porque se te sale la cadena. Sí. No sé. Oigan, pero bueno, en este caso, Juan David, hay cosas que uno tiene que pedir disculpas y queda como un príncipe. No. Gracias.